¡Hey! ¡Buenos a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos al canal! Aquí IndieGamer y estoy en Minecraft Continent 2, si os acordáis conseguimos el huevo de esta isla, la isla de la jungla y ahora voy a investigar aquella montaña de allí con la cara de creeper a ver si encontramos la mejora, la flora esa extraña de mejora no dicen que haya una por isla, pero como coincide el número de flores con el número de continentes, de islas, pues llama mucho la atención así que nada, aquí estoy, que mientras no me puedan pegar, pues estoy muy tranquilo mientras no haya arqueros y lo que voy a hacer es subir esa escalera hacia arriba corriendo y que sea lo que Dios quiera así que nada, vamos a prepararnos muy bien, vale, hablando de preparar, no tengo ninguna espada me da como dar cuenta ahora y es que estaba aquí subido para hacer la miniatura, pero ahora voy a tener que volver voy a volverme a ver si no hay peligro vale, corremos y vuelvo tranquilamente a hacerme dos espadas, ¿no? dos espadas de piedra que creo que es lo más convencional y con la segunda mejora pues ya aumentaré el resto de cosas creo que me pusisteis cuál es la mejora y como ya sé que las mejoras no se pierden pues lo que voy a intentar es esperarme cuando consiga la flor no entregarla todavía, guardarla en algún cofre y si nos da tiempo continuamos a la siguiente, el siguiente continente vale, aquí tengo yo un cofre, no sé si aquí tendré cosas no, no tengo nada pero bueno, tampoco me hace falta mucho vale, solo un poco de madera y veis, con esto ya nos hacemos y no, espérate la he liado, tengo que hacer un palito, exacto un palito, dos porque voy a hacerme dos espadas ahora sí bueno, pues vamos a ver si con esto ya vamos mejor tenemos un pico un poco tenemos los dos picos muy mal, ¿eh? así que me voy a hacer otro pico vale porque en la montaña fijo que habrá que picar bastante así gastamos los dos picos y vamos para allá comida llevo bastante llevo estos panes llevo antorchas no no, no llevo antorchas muy importante lo bueno de antorchas es que las puedes fabricar aquí mismo vale, 16 no son muchas antorchas pero tengo aquí más coal lo único que me falta algo de madera, ¿no? a ver, un bloque de madera maciza, por ejemplo este mismo es un poco extraño romper esto pero vale, con esto ya tengo suficiente creo yo vale, 4 voy a hacerme más 16 32 36 perfecto pues ya tenemos 36 antorchas eso está mejor tengo más coal si consigo madera allí en aquella isla que hay de sobra pues no hay problema de equipamiento voy un poco mal la verdad así que voy a buscar a ver si aquí en este cofre tengo algo de cuero tengo una espada voy a ver si la puedo romper por aprovecharla vale y y tengo aquí más cuero y poco más voy a hacerme algo un equipamiento o algo voy a hacerme la pechera por ejemplo y voy a hacerme el casco y ya está no me da para más me faltaría solamente los pantalones perfecto pues nada nos vamos vamos muy bien vamos tranquilamente ya tenemos el huevo no no hay problema que hay que explorar bueno pues explorar es lo más lo divertido del juego os acordáis cuando llegamos aquí y encontramos unos conejos súper difíciles diabólicos pues hay que tener cuidado porque no sé si pueden volver a aparecer pero andaré con con ojo y y bueno como veis han desaparecido por eso también me he querido me he querido ir para darme tiempo a avanzar y voy a intentar correr por aquí vale porque esto está lleno de respawn por todos sitios y lleno de trampas también eh cuidado veis hay agujeros y os podéis caer en cualquier momento y la cabeza con forma de creeper eh aquí hay una casa oh como si puedo conseguir esta esta hacha es que no sé cómo se consigue las cosas vosotros lo sabéis le doy con el shift derecho izquierdo y no a lo mejor me tengo que quitar vale ya lo he cogido lo he cogido con el click derecho vale 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 quiero entrar nooo no es justo no es justo ahora se laguea esto vale no pasa nada en cuanto los comandos dejen de de estar activos todos la cosa va normal pues nada voy a correr y voy a intentar conseguirlo todo es que tenía el equipamiento y todo no puede ser el daño que meten incluso con el escudo puesto con el escudo con el con la armadura puesta entera casi no puede ser que sí que es una armadura de cuero pero oye que estamos en el segundo continente bueno si estos hacen ese daño no me quiero imaginar la siguiente isla el caso es que no encuentro hierro y no creo que me lo vayan a dar fácilmente porque después de la de hierro viene la de diamante ¿entendéis? que la cosa no va muy más allá simplemente he perdido mucho tiempo aquí a ver si cojo esa hacha ese equipamiento ahora le doy al botón a ver si no me explota nada venga ya ya empezamos ya empezamos voy a morir otra vez aquí estoy más o menos a salvo venga ya otra vez no puede ser no puede ser es que me da mucho coraje entre que el sistema de combate es malo es de Minecraft no puedes hacer nada por cubrirte bien ni un ataque ni nada ni esquivarlo no puedes hacer nada voy a intentar recuperarlo todo y ahí si coloco un bloque estoy protegido pero no le puedo dar ni a un simple botón me ha costado trabajo antes de que llegue ya hay un montón de zombies de aves nocturnas de aves nocturnas de esas ascarosas es un infierno en este sitio no me gusta nada mira ya hay uno ahí y voy corriendo no me paro ni un segundo porque sé lo que hay tengo que andarme con ojo porque aquí sí que hay un agujero mierda antes lo pienso antes lo me pasa bueno pues yo estoy muerto porque ahora nada me va a salir mejor la tierra que es más fácil de quitar por favor vale muy muerto estoy muy muerto pero muy muerto muy muerto muy muerto vale uff que tengo aquí un pico pues vamos a romper esto y entramos por aquí me da igual todo es que ya me están disparando vale uff llave arena colócala en incontinente de arena uff la voy a perder uff está muy bien no y tú de dónde sales de dónde sales tú cómo ha aparecido tengo que iluminar esto pero no tengo antorchas así que voy a comer el pan que es lo que tengo y voy a intentar aguantar aquí un poco voy a intentar recuperarme lo que puedo hacer es desde aquí pegarles vale una espada rota y ahora voy a ver si puedo recuperar el resto de cosas coño cómo cómo han subido aquí no es que respawnen en casa y mira y ahí tenía yo otro no qué hago qué hago que he perdido todo voy a correr voy a correr y lo que voy a hacer es cogerlo todo y irme y cogerme el bloque de lana si puedo he perdido sobre todo el hacha que a saber lo que tenía no me he fijado no me ha dado tiempo ni a fijarme otra cosa es avanzar muy lentamente muy poco a poco pero ya veré es que si no me voy a pasar toda la vida corriendo es que lo veo venir vamos a ver tampoco hay animales no puedes producir tu propia armadura y además creo que la armadura era lo que no podía fabricarte cuidado que caigo otra vez y ahí hay otro agujero no no arañas no vale bueno algo algo me he recuperado aquí un poquito la pechera esto aquí estoy bien lo único que no sé dónde he dejado las antorchas claro estoy sin antorchas porque no tengo coal simplemente por el coal tengo un pico tengo recuperado parte de la armadura pero también ah mira tengo aquí un horno a ver si hubiera ah y bonefield vale perfecto voy a dejar con una antorcha y voy a iluminar esto uff vale hay que iluminar muy bien todo por favor aquí estoy a salvo estoy a salvo de momento vale voy a pensar un poquito a ver aquí tenemos puedo cocinarme algo si quiero pero tengo también polvo de hueso y me voy a llevar la llave de lana pero voy a intentar no morir claro se está generando aquí puedo salir por la puerta yo creo que es lo mejor salir por la puerta y correr vale corremos 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 sin parar eh no paramos no paramos no paramos comemos y corremos así sin parar sin parar sin parar no me voy a parar ni a ver lo que hay en ese cofre vale a ver si con la llave de lana esta con la llave de arena podemos conseguir lo otro algo interesante allí en la isla así que lo que vamos a hacer es intentar no morir porque si no pierdo la llave de lana de arena perdón me ha metido la lana en la cabeza vale por aquí por aquí por aquí ahora sí despacio mucho cuidado no vayamos a liarla ahora y por aquí ya llegamos a ese sitio a ver si conseguimos equipamiento bueno y ya por lo menos podemos ir limpiando la zona porque aquí en esta isla si lo hicimos veis iluminamos limpiamos la zona estuvo muy bien pero a pasar de la primera a la segunda isla hay mucha diferencia vale vamos a ver donde era era por aquí si aquí abajo era ahora hay que quitar todo esto lo puse porque no tenía nada para subir vale pues esto es piedra de esta vale aquí puede haber enemigos vamos a comer y creo que se colocaba por aquí ¿no? coloca llave sobre el desierto ¿dónde está? colócala sobre la lana amarilla que es esta de aquí abajo wow zona secreta como mola a ver entregar al guardián Fred para mejorar de score ignífico uno está muy bien y esto además me lo puedo llevar ¿no? que son pociones de curación instantánea uff esto puede venir muy bien genial pues esto lo vamos a entregar ya a Fred a ver que nos da voy a intentar coger arena de esta la vamos a necesitar ahora para subir y por aquí subimos esta zona me acuerdo yo todavía avanzamos a ver si por aquí ya salimos sin problemas espero no me caiga ningún zombie encima vale subimos subimos esto es lo que yo temía mira que lo estaba pensando porque las cosas que digo suceden así es mejor no decirlas ya estamos aquí arriba vale y salimos por aquí arriba genial pues vamos a entregárselo a Fred y en teoría tendríamos la mejora de ignífico no sé si para un arma o si es para un arma me convendría esperar porque claro el suyo sería ponerse un arma de una espada de diamante ¿no? pero yo creo que es al personaje de alguna manera los comandos te puedes poner las mejoras a ti mismo un poco un poco extraño ahora vamos a intentar no morir tampoco porque llevamos la flor y si la perdemos menuda gracia y por aquí había unas escaleras aquí para bajar a donde está Fred vale aquí está y le damos la flor la flor de lo así entregará a Fred toma es mejora simplemente vale es mejora yo pensaba que era ignífugo podemos mejorar la fuerza nivel 2 aumentar mejorar la resistencia o la regeneración un segundo voy a mirar un momento porque vosotros me lo dijisteis pero ya no me acuerdo quien me lo dijo entonces voy a poner regeneración me dijo alguien no voy a poner un momento un segundo eh tarde nada y ya me pongo en la mejora que vosotros vosotros me dijisteis vale regeneración no es es que no me acuerdo que mejora me dijisteis eh que mejoras hay más velocidad salto resistencia puede ser resistencia de hecho no me viene mal eh yo creo que me voy a poner resistencia la siguiente mejora lo estoy viendo no tampoco salto tampoco me dijisteis salto pues no no sé que no me aparece ninguna de que me dijerais ninguna de estas tiene un nivel ah vale último nivel pero voy a mejorar la resistencia yo creo que si vale he mejorado la resistencia entonces será una flor del oasis hay 10 flores del oasis entonces ya he conseguido dos de ellas un poco extraño sigo convencido de que en aquella montaña hay algo más vale yo sigo convencido de que en aquella montaña hay algo pero bueno me ha aumentado la resistencia pero entonces me ponía insignifico uno no sé si era para propiedad del objeto para que brillara simplemente y ya está y en aquella montaña estoy convencido de que hay algo no lo sé no sé por qué bueno lo vamos a dejar por aquí vale ya llevamos un buen rato ya sabéis que estos gameplays acostumbro a hacer los más cortitos si os ha gustado el gameplay si like si no dislike y hasta el próximo vídeo yo Gracias por ver el video